¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una nueva aventura en Emergencies, un juego de Android que es gratuito, debajo del vídeo tenéis el link de la descarga y pues me tiene enganchado, de verdad que poco a poco he ido subiendo, tengo ya dos coches con doctores, estoy subiendo este, falta una hora 44 para obtener dos camiones de bomberos, con sus dos bomberos cada uno, este de aquí es de bomba de agua, también de bomberos de bomba de agua, pero pide 140.000 para subir, es una burrada, acabo de subir a 7.000, tengo aquí el de remolque de grúa y el de policía, tengo aquí el gimnasio donde los he ido subiendo, pero ya no van a dar más, yo creo que ya queda todavía la grúa y este, bueno, hay que mejorarlo, pero para mejorar a este, me pide muchas monedas, 18.000, bueno, después la subiremos. Vamos a hacer una misión y voy a explicar algo, vamos a decir, se nos da la misión... Siempre es muy importante para que no pierdas ni tiempo ni dinero, porque cada vez que tú te metes en una misión, pierdes moneditas o gastas moneditas, entonces lo primero es salvar a la gente, eso es prioridad, yo te recomiendo siempre el que está aquí, que te dan ellos, aunque luego puedes pedir algún otro, algún otro, si no lo tienes aquí, creo que vienen todos, viene todo, todo lo que tengo viene. Vale, primero que nada salvar personas, así que yo como tengo esto, voy a salvar a una y ya salgo de una. Perfecto, vamos a empezar a salvar gente, que yo pueda, no, no puedo todavía. Venga, vamos a sacarnos del fuego, vamos a ir quitando el fuego de los coches, primero el fuego de los coches, y este que es aquí que lo vamos a salvar. Aquí debe haber una persona adentro, la persona hay que salvarla, esta. Así que bueno, vamos a... Seguramente hay alguno en los coches, eso es un problema, porque como no lo sé... Y bueno, nos vamos a encargar primero donde está la gente, aquí hay una persona, otra la ha mandado a un helicóptero, esto es un gasto también, porque tú pierdes moneditas azules para tener más de esto, y si fallas la misión, pues es un gasto grande. Ahora vamos con el árbol, y ya podemos rescatar a esta persona, no me he pensado quejarte. Venga, rápido. Aquí hay una persona, en el último, pero antes le di y no me lo tomó. Vamos a ver. ¿Qué puede rescatar a algún coche? Vale, como dije, aquí hay una persona, sí, aquí hay una persona. No, hay fuego ahora. Hay fuego ahora. Venga, rápido. ¿Tú puedes rescatar a este? Creo que se va a quemar, ¿eh? Creo que se va a quemar porque está caliente. Me está diciendo que te está disponible para rescatar a alguien, venga, vamos a rescatar a este. Ya he gastado dos. ¿Es posible que falle? ¿Es posible que falle? ¿Es posible que falle? ¿Es posible que no? Vale. ¿Dónde está? Vente. Rápido, a abrir este, que aquí hay gente. Ok, vamos a este lado primero, a los coches, ya después lo otro. Aquí hay una persona. ¿Veis? La está golpeando para abrirlo. Ahora sale y lo curamos con un médico. Pues me he gastado dos de esos. Eso es caro, pero bueno, quiero cumplir la misión. Ahora que estoy grabando no quiero fallarla. Y luego me encargo del fuego. El fuego me da igual. Primero salvar las personas. Ahora sí, entre prioridad. Supongo que se está incendiando todo, pero aquí no tengo otra manera de... Vale, venga. Rápidamente. Vamos a llevarnos el pecho para que no se vuelva a incendiar. Este coche está casi listo. Vale. Este tío puede abrir este. No lo sé. Ah, este. Abrir este, sí. Eso, me haría fuego y había una persona. Vale. Mira, mira, está como se está incendiando. Vale, solo tengo dos bomberos que están actuando. Por eso es que quise subir también los... El cambio de los bomberos, que me den dos más ahora. Y bueno, yo espero que te esté gustando. A mí me gusta bastante. No sé cómo será el ordenador. Debe ser una pasada. Lo quiero jugar en el ordenador, pero es de la que no lo tengo. Vale, este ya... No sé cuáles. Bueno, vamos a mandar a este. Que se lleve a este. Este que está aquí, vamos a empezar a quitar el fuego de este lado. Vamos a curar a este. Este ya se puede llevar otro coche. Este, por ejemplo. Ya aquí no va a haber fuego. Y ahí no va a haber fuego. Este es donde lo podemos mandar a que vaya quitando lo del granero. Y con este no vamos a encargar el fuego pequeño. Este ya está listo. Perfecto. Así que vamos a quitar fuego. Vámonos. Tienen que venir a buscar otra persona. Vamos a ir apagando el fuego. Vamos a encargarlo del granero. Solo del granero. Bueno, es que vamos a apagar los fuegos de los árboles. Se van a volver a incendiar. Porque el catálogo está con fuego. Y los árboles van a darle daño. Por lo tanto, con este que apaga rápido, vamos a apagarlo. Llegó el camión nuestro. Sí. Pero ya lo puedo. Y el otro. El grúa. Está bien. Vamos. Vamos, las personas están salvadas. Ahora ya me da igual el tiempo. Por supuesto, mientras más rápido sea, más moneda va a ganar. Pero siempre tienes un mínimo. ¿Ok? Garantizado. Que creo que era mil y pico el de este. No me recuerdo. Entonces, esto ya se está cumpliendo. O sea, lo podemos mandar a su sitio. Y ahora es solamente apagar fuego. Solamente apagar fuego. Estos dos están con el granero. Y ahora me toca a mí apagar los árboles con esto. Porque esto lo apaga más rápido. Mucho más rápido. Vais a ver. Yo a 5 minutos. Seguramente me va a tardar más de 10. Ok. Vamos a por este. ¿Sempre había dado este? Bueno, me tomó el otro. No pasa nada. Me gustaría ir apagando los que están empezando. Es más fácil. O sea, más fácil. Le garantizo ahí que ya tenemos más apagados. Ok. Este que no se enciende. Si se enciende, apagarlo rápido. Porque si no, va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y los árboles suben rápido y bajan rápido. En madera. Es como una emoción total. Vale. Este se va a apagar. Y ahora vamos por el de al lado. Y luego, cuando este se encienda, porque se va a encender, le vamos a dar con este. Con el camión. Con el camión bomba. Vale. Ya se paró. Rápidamente. Este. ¿Veis? ¿Veis lo que dije? Se enciende rápido. Y era este el que le tienen que dar. Pero bueno. Como no fue mucho. Vale. Ahora solamente tengo fuego. Solamente tengo fuego. Ya la gente está salvada. Y ahora me puedo tardar el tiempo que me dé la gana. Ya tienen que utilizar los helicópteros. El helicóptero si no lo utilizaba, perdió la misión. Es bueno que tengáis a punto lo de los helicópteros. Porque si no, hay misiones que no te permiten. No hay manera de salvarlos. Bueno. Se va a incendiar este. Y se va a incendiar este. ¿Cuál de los dos? Y apenas se incendie, le damos con el camión bomba. Lo importante es que se vaya bajando bastante. Por lo menos más de la mitad. Porque cuando voy apagando el otro, se va a ir subiendo. Pero no sube tan rápido como cuando baja. Como veis, al granero lo tengo un poquito menos de la mitad. Seis minutos. Seguramente yo pensé llegar a diez. Pero creo que voy a llegar a quince minutos. Pero como dije, a mí me gusta. Yo no sé si tú lo tienes. Dale like si te gusta el vídeo. Coméntalo, compártelo. Comenta si lo tienes. Si lo vas a descargar. Si te gustaría jugarlo. Si lo estás jugando. Si lo has jugado en PC. Yo no lo estoy jugando en PC. No lo tengo en PC. Me gustaría tenerlo en PC. Porque me imagino que los gráficos serán mejores. Aunque ya en el PC ya va por el 4. Este en cambio es gratuito. Pero bueno, con sistema de micropagos. Como todos los juegos gratuitos de Android. Ahora seguramente se incendia el otro. ¿Ves cómo he bajado este? Pero va subiendo. Ahora va subiendo. Entonces lo importante es que no suba mucho. Espero que no se incendie el otro. Porque si no puedo hacer eso se ve mucho en el tiempo. Lo que he estado subiendo lo voy a estar bajando. Y no quiero. Venga, vamos. Recuperar este a la mitad va a ser difícil. Porque este se va a incendiar ahora. Vamos. ¿Ves? Arrabia. Vamos a decirle a este que me eché una mano. Con este. El granero va poco a poco. Ah, este no está con el granero. ¿Por qué le estás dando? Es el granero que le tienes que dar. Vale. Bueno, pues la letra sea a este. Vale. Vale, que no le estaba dando a ninguno esto. Vehículo disponible. Vamos con este. Voy de camino. Subo al granero. Escuchamos. Vale. No, al granero. Escuchamos. Vale. Rehículo disponible. Vamos de camino. O sea, al granero nadie le está dando. Escuchamos. Vale. Vale, que le está dando el granero. Como bajo tanto el granero. Vale. Ahora. Vale, vale, vale. Venga. No sé a qué le está dando a este. Voy de camino. Escuchamos. Vale. Este era el granero. Y este no sé qué le está dando. Escuchamos. Recibido. De verdad, es un lío. Venga, al granero. Bien. A ver si empieza a bajar. A ver si empieza a bajar. Subente para acá, que te vas a ayudar aquí con los árboles. Vale. Como ya dije, me da igual el tiempo porque ya las personas están salvadas. Hay que bajar el granero. Y este no sé quién está dando. Escuchamos. No sé si es el granero. Debería estar la fecha para otro lado. Veículo disponible. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos de camino. Escuchamos. Entonces a este. Bien. Escuchamos. Vale. ¿Vale? Veículo disponible. Vamos a darle a este con el camión. Voy de camino. Es un lío. Yo tengo los apagados. Este no se va a encender porque el que sigue en la cadena es este. Así que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. O sea, tiempo de hacerlo bien. Vamos. El granero está subiendo. No lo puedo cambiar. Ahora va a encenderse el otro. Vamos. Vamos a ayudar a este. Cuando se encienda este le damos por el camión. Que es más rápido. Tira más agua. Vamos. Me imagino que los gráficos del depresor deben ser una pasada. Vamos a ir con los tres aquí. Me da igual ya es. Y esto que se intende me da igual. Vamos a tratar de que este no arranque. Aunque estando cerca del granero puede ser un problema. Vamos a ver si puedo bajar el granero. No sé por qué no le doy al granero. Vamos a darle a este árbol. Vamos a darle a este árbol. A este árbol. Venga. Espero que no se incendien aquello. Y estos dos no se van a encender todavía. Vamos a tratar de darle a este. Que el granero. Estoy dando el granero. Vale. Este sí le está dando el granero. Vamos a tratar de apagar con estos dos árboles. Venga. No quiero que suban. No quiero que suban ninguno de los dos. Seguramente me va a arrancar el otro. Ay, qué rabia. Vamos. Voy a ayudarlo. El granero luego. Venga. Complicado. Esta misión es muy complicada. El granero está alrededor de los árboles. Vamos con este. Bien. Lo voy a adelantar. En teoría bloqueando estos dos ya este no arrancaría. Vale. ¿Cuál ha parado? Lente a este. Vamos. Vamos de camino. ¿Cuál ha parado? Ninguno. Se ve más muy lento. Los bomberos tiran poca agua. Vale. Ya paro este. Esto está. Intento darle al granero. Bien. Bueno. Nada. No le doy al granero. Veja. Este árbol. Vale. No. Este árbol. Rápido. Vale. Tú también. Escuchamos. Vale. Los dos al árbol. Vengo. Es por el granero. Voy a adelantar con los dos. Por este al granero y estos dos que salven todos los árboles. Si no, no voy a avanzar. Ya viste que ninguno de ellos le está dando granero. Escuchamos. Vale. Que no sé si le está dando granero o no. Escuchamos. Vamos con los árboles. Vale. Uf. No hacen falta dos bomberos más. Que son los que se están haciendo ahora. Y dos horas estará listo. Vamos a ver que tal. Estarán en el próximo vídeo. Pero como dije. Los primordiales. Las personas. Si una persona se muere. La misión está fallida. Y se mueren rápido. Claro. Pero que tal. Venga. Mira como va bajando el granero. Muy lentamente. Muy lentamente. Dije 15 minutos. Lo más seguro es que este vídeo lo recorré un poco. Aunque no está bajando. Vehículo disponible. Vamos. Vamos a esto. Vamos de camino. Escuchamos. Vamos. Recibido. Escuchamos. Vale. Vehículo disponible. Quiero ver quién de estos dos le puede dar al granero. Nadie. Vamos. Escuchamos. Vale. Y el granero se volvió a quitar. Escuchamos. Recibido. Escuchamos. Mira todos los árboles ya están. Vale. No se quedan. Vale. A ver si se posiciona en un mejor sitio. Y a ver si desde ese sitio si le puedo dar granero. Vehículo disponible. Sí señor. No. Vehículo disponible. Venga tú. Sí señor. No. Otro más. Escuchamos. Vale. Tú. Te lo he dicho que tú no le llegas. Un saludo. Vehículo disponible. Sí señor. No lo he hecho. Vamos. En tres árboles. Está ahí. A ver si logramos bajar alguno rápido. Problema. Un problema. Un problema. Vehículo disponible. Voy de camino. A ver qué se le da. Uy, tengo aquí un paciente que me he olvidado. Pero bueno, me contigo. Nada, ese no logra. No logra llegar. Vamos, a ese no. A ese que es el que está bajando. Vehículo de escónimo. Vamos de camino. Lo que quiero es que los ingenieros seguramente cogerá fuego ahora. Está muy cerca. A mí me extraña que no haya cogido fuego. Solo me falta el fuego. Puede ser que llegue a 30 aquí. Eso no te da más puntos. Te quita puntos porque los puntos van por el tiempo. Vamos por este. Vehículo disponible. Vamos en camino. Ahora sí. Vehículo disponible. Dice yo. Vamos. Este que está aquí, a ese bombero lo mandamos a quitar esta agua. Bueno, ese árbol. Vamos, al otro. Estaba casi listo, ¿no? Escuchamos. Recibido. Vamos a decirle que quite este. No. Me rabia. Bien. No importa, no importa. Vamos a concentrarnos. Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ahí hay que estar muy difícil. Muy difícil. Vale. De ahí, lo disponible. Voy de camino. Vamos a bajar bastante los árboles. Bueno, más o menos lo tenemos. Mira, me ha costado mucho bajar esto. Y tiempo, pues me he pasado el tiempo seguramente. Mira. Vehículo disponible. Sí, señor. A lo menos tengo los dos bomberos apagando los dos. Que no se arranque otro. Aquellos no, parece no arrancar. Porque ya crees. Y este tampoco. Espero que no arranquen. Con fuego. Vamos. Bien. Volvemos con este. Uh. Este del lado. Los bomberos siguen bajando el otro. Eso es importante. Van poquito a poquito. Pero constante. Y con este vamos quitando porque ya arrancan con bastante. Lo veis que arrancan no de cero. Arrancan por... Casi un cuarto. Apera se viene este. Vamos al otro que ha arrancado. Vale. Vehículo disponible. Sí, señor. Es muy versátil y tira mucho agua. Esto es bueno. Entonces siguen bajando. Oh, no. 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 Qué fastidio. Vamos, apágalo. A ver, 17 minutos. Que no arranque otro. Mira cómo está subiendo. Vehículo disponible. Vamos, a ver. Vamos, mi camino. Que no arranque este. No, este. No, no. Podría tirar esto. Pero como me queda uno. No lo quiero gastar. Bueno. Qué más ganado. Ya que estáis vosotros aquí. Bueno. Ahora que no lo baje todo. ¿Ves? El 16K. El 16K iba a llevar por 32. Pensé que iba a llegar a 30. Estos dos siguen estando constantes. Eso es bueno. Yo creo que voy a llegar tranquilamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque estos dos están apagando. Esto es importante. Lo lógico hubiese sido que con este voy dándole a este nada más. Pero lo mejor que yo he visto que lo estaba jugando es de esta manera. Este va apagando los fueguecitos pequeños. Que se van avivando. Y otros constantes. Eso es lo importante. Cuando hay edificios lo mismo. Y primordial. Primero que nada. Mira, arranque este. El primero que nada las personas. Primero que nada. ¿Ves? Ya los bomberos tienen este. Entonces una vez que termine con uno de ellos. Lo ponemos aquí. Y ahí se ponemos el camión a por él. ¿Ves? Por este. Y ya el camión aquí. Que vaya bajando. Ahora sí. Ahora sí lo baja o no. Vale. No lo sé. No. Este venga. Para apagar este fuegue. Bien. Vehículo disponible. Vamos a ayudar. Va a estar difícil. Va a estar muy difícil. Uy. Le he dado la ayuda. Vamos. A este. Ayúdale. Recibido. Se va a bajar muy lento. Ayúdale. Quizás sí que se pueda. Vamos a ver. Lo que creo que se le está dando es aquí. Vamos a darle este. No, no. Sube, sube. No, no. Le va dando. Es radio. Recibido. Escuchamos. No puedo. Recibido. No puedo salir. Vamos a ver si vamos bajando. Mira. He subido otra vez. Venga. Recibido. Voy dejando. Escuchamos. Recibido. Vamos. Escuchamos. Vale. Escuchamos. No, no. Bien. Ahí está. Nada más. Y este sí que lo vamos a dejar ahí ahora. ¡Oh! Qué fastidio. Bien. Vamos a ver si logramos bajar bastante. Están flogiendo todo el fuego otra vez. Nada. Vamos a tener que tirar esto. Vehículo disponible. Perfecto. He apagado ese fuego. Voy de camino. Que no arranque. ¿Ves? Ya me gasté este. Pero claro. Se cuesta las moneditas azules. No hay problema. Uy, voy a apagar esto. Vale. Vehículo disponible. Vamos a ver. No sé si a eso no iba a poder. Es que no bajaba nada. No bajaba nada. Voy de camino. Escuchamos. Creo que me he podido. Ah, por el... Por esto. Por los helicópteros. No sé si no. Mira, 20 minutos. Que tardó muchísimo. Y ahora va a arrancar algo más. Se lo juro. Espero que no. Pero bien pude. 20 minutos. Pero ya sabes. Primero que nada las personas. Mejor tiempo. ¿Qué pasa? Como he hecho bien. Me ha dado... Me ha dado 2.800 y subo 9.600, ¿no? Me ha dado dinero. Como no tuve tiempo, pues... Se me paseó el tiempo. Entonces 6 minutos. 6 minutos y no pude hacerlo. No sé cómo hace la gente. Me va a hacer un 6 minutos. Voy a coger las moneditas. Luego, si quieres, ves publicidad. Aquí. Y te das moneditas. Y lo vamos a subir. Lo que le falta. Que es esto. En 5 minutos. Bueno, gente. Nos vemos. Espero que os haya gustado. Como dije, dale like. Y suscríbete. Besitos. Cuídate. Chao.